No sabía que una película tan barata podía ser tan buena wey Al rato te la cuento Pero costó 200 dólares Y así como esta, hay otras de mil, diez mil, cien mil, un millón, cien millones Hasta llegar a la película más cara de la historia Y hoy te contaré todas Que créeme, hay fracasos históricos, ideas millonarias, joyas ocultas Ya me emocioné cabrones Empecemos con la más barata de la historia Que es... Ok, quiero empezar diciendo que fue muy difícil conseguir esta madre Porque no estaba en ninguna plataforma legal o ilegal Y a punto de rendirme, la encontré en un puesto de la calle Es histórico wey Estoy muy feliz de haberlo encontrado, neta Pensé que ya se iba a cancelar el video o algo así wey Pero de huevo En palabras del don No tengo ni perra idea de que es esto El don de la tienda Y es porque Tarnation es una peli que hizo un wey en iMovie Por 200 dólares y ganó varios premios internacionales Solo que desde el primer minuto que la vi dije... No mames, que estoy viendo cabrón Es rarísima Pues nos cuenta la vida del director Y cómo sobrevivió con su mamá esquizofrénica Aquí diría un chiste Pero no da risa banda Y tampoco quiero que me oponen Se divide en tres La primera parte es la historia de la mamá que... Uff, es brutal wey Fue violada, internada en hospitales psiquiátricos Recibió terapias de shock Mejor vamos a verlo juntos Un vecino de la familia aconsejó a los papás Que la sometieran a chingue su madre Chingue su madre wey Dos años No mames, dos años de shocks Que te vuelves el doctor Dufensmirtz wey Al acabar el tratamiento Quiso salir a la calle Y sintió como si el sol fuera a evaporarla Y si te lo preguntas Si wey Toda la película Sigue este formato de Presentación de powerpoint Son grabaciones caseras Que hizo de niño Con texto en el centro Que te digo La hizo en iMovie Joder Esto si es underground La segunda parte Es la infancia del director Que al chile está bien aburrida Mejor te cuento que entre cada parte Hay unas transiciones Raras Y mira Entiendo que quieran Representar la esquizofrenia Pero no mames Parece un creepypasta wey Solo falta la canción esa de La La Y el loquendo de fondo Si alguna de estas imágenes Es desconocida Pero volviendo a esto Para la tercera parte Pásame los kleenex Porque va a enfrentar a sus abuelos Por lo que le hicieron a su mamá Se la lleva a su casa Y termina diciéndonos Que a pesar de estar Completamente perdida Por todo lo que le pasó Él la ama Y la cuidará Por sí Igual Tarnation La pongo en Meh Que no te conté Pero clasificaré Cada película del video En estos cuatro círculos Me da risa como Todavía en la portada wey Aquí atrás vienen como unas críticas Y dice Nunca vas a ver algo como esto ¡Fucking cap! Cabrón Pero la siguiente película Es así wey Nunca había visto algo igual cabrón ¡Vamos! Esta película Es una No sé No la entendí Pensé que yo era el imbécil Pero te imaginas mi sorpresa Al buscar en YouTube Y ver La película más compleja De ciencia ficción Me vi ese video Y otro Porque lo explicó como el culo Y otro Porque no entendí Y con otros pinches diez Y al fin entendí Que primer Es cine Que ojo Costó siete mil dólares Pero eso no es lo más chingón Lo más chingón Es que la hizo un Ingeniero físico Matemático Y Se nota Porque No es la típica película De viajes en el tiempo Donde Ya sabes Un cabrón se mete un carro Atrapi esa portal Y llega 40 años antes A conocer a sus papás De chiqui Esas son mamadas Aquí Son dos amigos Que creando una máquina Para bajar el peso A las cosas Esa caja wey Se dan cuenta Que cada que la usan Aparece un hongo Que Así es Es mi esquivi de amigo Inventaron sin querer El viaje En el tiempo Y Esa fue la primera cosa Que me sorprendió Lo del hongo Tiene como Mucho sentido Wey Pero Agárrate Porque las otras dos Son El viaje en el tiempo Y El final Que Todavía No me lo creo Cabrón Pero Dale calma Vamos con este Crean dos cajas Más grandes Para que quepan ellos Y aquí es donde Dejas de cagar De ver tu instagram Que a nadie le importas wey Porque necesito Toda tu atención wey Te voy a explicar Cómo funciona Su viaje En el tiempo Que Te recuerdo Es el más complejo Del cine Vengan los dibujos Paso uno El wey Enciende la máquina Del tiempo Y le pone un contador De seis horas Digamos Paso dos Se va a un hotel A desconectarse De todo Como si no existiera Luego verás Por qué Paso tres Luego de seis horas Regresa Con tanques de oxígeno Porque se va a meter A la caja Seis horas Mientras viaja Al pasado Paso cuatro Cuando llegue al pasado Ahora habrá Dos copias De sí mismo Una Es la que va a ir al hotel A hacer todo lo que Ya te dije Por eso Desaparece Y la que viene Del futuro Vivirá su día normal Y paso cinco Pasando las seis horas La del hotel Irá a la máquina Convirtiéndose En el segundo Lo sé wey Todos pensamos lo mismo Yo sé que Dibujé de la ultra verga Pero Si algo entendiste Es que Está muy cabrón Y más Si te digo que esto Nunca Lo explican En la película Te toca a ti Deducirlo Y como es de bajo presupuesto No hay efectos especiales Que te indiquen Que están viajando En el tiempo Solo se ve como entran Y salen de la caja Igual tiene Estos cortes de escena Rarísimos Que de la nada Cambia A otra cosa Completamente diferente Por eso Se lleva el premio A la película Más rara Del video Tampoco te conté Pero iremos dando Estos premios A quien se lo merezca Para no hacerte El cuento largo El viaje en el tiempo Ya se fue a la mierda Hay otra máquina secreta En un momento Hay tres cabrones Al mismo tiempo Secuestran a uno Un desmadre wey Mejor pasemos Al final Donde los dos amigos Ya crearon Tantas copias De sí mismos Que se apoderaron De su vida Ya ni siquiera Ellos saben Si son copias O son los originales Así que Toman un avión A San Juan De la chingada Y Se van No sé Qué pensar Wey Ya que sabes La explicación Se pone buena Pero La primera vez Que la vi Neta Sentí como que Estaba viendo memes De shitpost Wey Así que Nada tiene sentido Por eso La pondremos En buena Solo porque Un random Hizo algo Más complejo Que interestelar En tu cara ¿Verdad que sí Batman? Sí mi perro Oye espera ¿Sabes cómo hice eso? Pon el video tantito aquí Y déjame hablarte De Toki Una aplicación Que bajas ahí En tu Nokia Del gobierno Que me mama Por tres cosas Primero Lo que escuchaste Sí Puedo hacer Que cualquier personaje Abre Y con eso Hazle la broma A tu compa El fan del bicho Ey Qué pedo Wey Oye Chécate Quién vino a la escuela Hoy Hola Soy el bicho Hoy fui a la escuela Segundo Puedes mensajearte Con cualquier personaje Y sus respuestas Son inteligentes A quién es Por ejemplo A mí me mama One Piece Y si te preguntas ¿Qué haría Luffy En tu situación? Pues Bueno Si perdiera un amigo Eso sería muy triste Y doloroso para mí Joder Esto sí lo haría Luffy Y finalmente Incluye esta sección Llamada Ayudante Que te tira el paro En diferentes materias Al Ghost de Jim Le pedí una rutina Sabrosa Para las pechugas Y el experto en cine Me ayudó Para hacer este video En resumen Es una app divertida Y útil ¿Qué más quieres wey? Puedes descargarla Con el link De la descripción Y ¿En qué estábamos? Ah sí Trae esto para acá Que hablando de Batman La siguiente película Es Su papá Si no te suena The following Quizás si te suene A ver Bájale un poquito Christopher Nolan Que de todas Sus películas Chingonas Y Mamadoras Esta fue La primera Con un presupuesto De 16 mil Se armó Una pinche historia Que No verás En otra parte wey Es más Leamos la sinopsis Juntos Aquí está amigos The following Christopher Nolan Trata de un escritor En sequía creativa Que decide Seguir a la gente Por la calle Para poder inspirarse Pero convertirse En un seguidor Tiene sus riesgos ¿A poco no te dan ganas Ya de verla wey? Solo les faltó agregar Que Están blanco y negro Muy Joder De su parte Y que Como todos Chambeaban Solo podían Grabar Los domingos Este dato Vale ultra verga Pero Pues ya lo dije Mami Él es Bill El enfermito Que sigue gente Nomás porque No tiene nada Mejor que hacer Hasta que alguien Lo descubre Su nombre Gov ¿Lo vas a odiar O amar? Ya veremos Porque invita a nuestro prota A ser El dúo de ladrones De Catepec Pasan tres cosas Que debes recordar Para después Roban la casa De una modelo Roban tarjetas De crédito Para pagar restaurantes Y viven en casas De gente Que está de vacaciones Muy estado de México De su parte Y todo iba bien Relajado Agustín Iturbide Hasta que Copo Mata A la novia De nuestro protagonista Y cuando ya Cansado Va a la policía A confesar Todo Mira esto Papá Chula Así La peli Acaba con esta Toma sus Donde Cop Desaparece En la multitud La pongo En cine Porque Explicando el final Hay de dos Tal vez Cop lo engañó Toda la película Para incriminarlo De sus delitos O tal vez Cop Ni siquiera existe Y Él Hizo todo Nunca Lo sabremos Ni siquiera Él lo sabe Como nos dice Al inicio de la peli Con esta Barrota Que No mames Buenarda Dije Esta madre es Mejor que Oppenheimer No acepto quejas O sea ¿Se acuerdan de esa escena Del juicio aburridísimo Donde culpan Oppenheimer Y Einstein Pero oye Hablando de cosas aburridas La siguiente película Es La más aburrida Pero La más Exitosa De la historia ¿Cómo es esto posible? Pues Prepárate Para Una vez Una vez te digo El proyecto Bruja de Blair Es De las Peores Pelis Que he visto Déjame Explico Para mi último Video Me vi cosas Mega Traumantes Y chingonas De terror Y ahora Me dan esta Donde No pasa Absolutamente Nada Es más Te la puedo contar En 15 segundos Ahí te va Estos son Tres idiotas Que graban Un documental Sobre una bruja Primero Le preguntan A la gente Luego Se pierden En el bosque Escuchan Ruidos raros Ven ramas Raras Y al final Pasa Esto Y fin Eso fue todo Vaya Cagada Bro Mi primo En el modo cine Del Free Fire Hace algo Mejor Y si te creo Wey Like a tu comentario Lo que no puedo creer Es como esta Calabaza De 100 mil dólares Recaudó Un chingo Más Que todas Estas Pues Hablemos De la magia De esta película Su marketing Y para hypearte Todavía más Deja que lo introduzca Este video Que encontré De una escuela De negocios Nada más no me metan Copyright Porfa culero El proyecto De la bruja de Blair Se ha convertido En objeto de estudio De las mejores Escuelas de negocios Y de marketing En el mundo La revista Forbes la ha incluido Dentro de las 20 Mejores campañas De marketing viral En la historia En resumen Pegaron miles De carteles De los actores Desaparecidos En lugares Clave De la ciudad Y como ves No hay ninguna Referencia a la película Solo que Se perdieron En el bosque Luego Crearon una página Web viral Con el lore De la bruja Y del bosque Nuevamente Ninguna referencia A la película Y finalmente Unas semanas Antes del estreno Sacan un Documental Donde la policía Encuentra Las grabaciones De los desaparecidos Y las pondrán En el cine Todo esto Logró que la gente Creyera Que la película Es real Y si la ves Pensando en eso Wow Se pone Mucho mejor Wey Esta es tu señal Para salirte De la carrera De comunicación Que no sirve De ni madres Y meterte A negocios Pero Si esta idea Te pareció Genial La que sigue Te va A volver Loco Pues de hecho Toda la idea De este video Nació por La siguiente Película A ver Aquí hay Dos historias Y no se Cual es Más chingonas Wey La película O como se hizo La película Empecemos con No quiero enrollarme Mucho Porque ya Todos conocemos So Obvio Es El wey De Forna La saga De 11 películas Ultra gore Con trampa Trampas Ay cabrón Uy Hijo de tu pinche Jodidas Pero La primera película Es Diferente Pues No tiene gore Aunque soportas Una pinche mano No hay casi trampas Y ni siquiera Es de miedo Trata de Dos cabrones Que despiertan Encadenados A un baño Con un muerto En el centro Y Doctor Gordon Este es Su despertador Su objetivo En este juego Es matar A Adam Tiene hasta las 6 De ese reloj Para hacerlo Mientras ellos Sobreviven al escape room Afuera la policía Investiga Al secuestrador Y el final Agárrenme Agárrenme Bueno Aún No te lo diré Dejémoslo Ahí en la esquina Porque toca ver La otra historia De cómo Se creó Que Wey No lo vas a creer Todo empieza Con dos amigos Estudiantes de cine Que Míralos wey Se ve que les hacían bullying Pero como trae playera de Megadeth Lo perdonamos Inspirados por El proyecto Bruja de Blair Ojo a la referencia Deciden hacer Una idea Igual de sencilla Que venda millones Y se les ocurrió Esto Ahora El único pedo Es que Esa idea Va a necesitar Presupuesto Y es así Como crean Un cortometraje Que demuestre El potencial De la película Llamado Soul 0.5 Nunca lo he visto Wey Vamos a reaccionar Juntos Pues aquí está Banda Soul 0.5 Wey Del 2003 Dura 9 minutos Wey Ustedes solo van a ver Un rato Porque si no El copyright Placa No sé No sé qué comentar Wey Se ve culero Wey Ok Sale de la chamba Wey El elevador Por esta skibidi No mames Estuvo medio pésimo Ese putazo Wey No Oh shit La clásica trampa Ahí está banda Oh shit No mames Wow Está súper bien hecho Amigos Se los juro Aunque ya me he visto Todas Sientes La presión Wey Así como a mí A la productora Twisted Pictures También le mamó El corto Y les dieron Un millón de dólares Y solo 18 días Para grabar O sea No tenían tiempo De ensayar O hacer Varias tomas Y lo más cabrón Es que Les faltaban Partes de grabación Pero gracias A un fotógrafo Random Que estaba por ahí Llenaron Esos espacios Con fotos Por eso La peli está llena De este tipo De momentos El antídoto Está dentro De la caja La combinación De la caja Está Escrita En la pared Es un relleno Sí Pero terminó Siendo una parte Esencial De la franquicia Ganando El segundo premio A la mayor salvada Del video Así Terminaron So Con uno de los finales Más chingones Del cine Porque el asesino Que planeó todo Siempre Estuvo En el óvulo frontal Estoy harto De la enfermedad Que me devora Por dentro Parece de nuestro asesino Estoy harto De la gente Que no aprecia Sus bendiciones Parece que a nuestro asesino Le gusta la primera fila Para sus enfermos Juegos Ok Sí, sí Pero ¿Qué le pasó A los amigos? Pues... James Wan Se volvió Un famoso director Creando El conjuro La noche del demonio Y muchas más Lee Siguió escribiendo Y actuando En películas De su amigo James Wan So Se volvió La franquicia De terror Más exitosa De la década Y lo más importante Metieron a Jigsaw En Fortnite Código marmota Cule Sin duda Una historia De superación Súper chida So Va en cine Pero Oye Ahora que lo pienso Hemos hablado De puros éxitos Pero Es momento De ver Como una película De 100 millones Lo perdió Todo Tenía muchas ganas De ver esta película Y ahora tengo ganas De suicidarme Porque Fucking sucks Y el pedo es que No es cualquier película Que fracasó Nos burlamos Y listo No, no hermano Es la obra maestra De Francis Ford Coppola Que estuvo cocinando Por 40 años Y si no te suena ese wey Solo debes saber Que dirigió El Padrino Considerada La mejor película De la historia Y hasta Este canal Se llama así Por el Padrino Entonces Te imaginas La emoción Con la que Empecé a verla Y la puta cara Y la puta cara De decepción Cuando acabó Wey Como contexto Con dibujos Otra vez Me costó 200 barros El pizarrón Y los voy a desquitar Mami Luego del Padrino Pudo dirigir Cualquier cosa Pero en vez de eso Se puso a hacer Vinos Y por 40 años Estuvo pensando Esta película Que nadie Le quiso financiar Hasta que dijo A la mierda La haré Yo mismo Y tal cual Los 120 millones Que costó Esta mamada Salieron Directo De su bolsillo Y del testamento De sus hijas Probablemente Por eso Se lleva el premio A la película Más arriesgada Del video Pero Le salió bien Pues Él es César Un arquitecto Que puede detener El tiempo Porque Nadie sabe Y esas palabras Se van a repetir Un chingo Mientras él Quiere construir Una nueva ciudad Gustavo Fring Que es el alcalde No quiere Pero su hija Se enamora Del arquitecto Porque a ella Tampoco le afecta Lo de detener El tiempo Porque Eh A huevo Van a una fiesta Y se pone así Es psicodélico Te estoy hablando De 10 minutos De las tomas De Tarnation Que sentido tienen Quien sabe Cabrón Ya para este punto Yo estaba sufriendo Pero aguanta Se viene Lo mejor Porque al final Se casan Y tienen un bebé Que tampoco le afecta Lo del tiempo Fin No te estoy mintiendo Ahí se acaba Joder Es caca Literal Acabamos todos De perder Un minuto valioso De nuestras vidas Viendo este Pinche resumen Solo faltó la escena Donde dice Es tiempo De megapolisar Y no Acaba Ahí Mámate Esta La peli Tuvo tan malas Críticas Que le sacaron Un tráiler Que empieza Así O sea Nos quieren hacer pensar Que simplemente No entendemos Su genialidad No lo entenderías Güey Pero bueno Defendiéndolo un poco Al menos cumplió Su sueño De hacer esta película Y tú no has cumplido Nada güey Así Llegamos por fin A la más cara De la historia Pero por el premio Que falta Significa que es también La más decepcionante Star Wars 7 La primera De Disney Siendo muy buena onda La verdad es que Disney tenía Un trabajo Imposible Luego de la saga Original Debían sacarse Una secuela Del culo Que le guste A los fans Originales Pero también Atraigan nuevos fans Que sea fiel A la saga Pero también Innovadora Que expanda El universo Güey En resumen No cagarla Y es ahí Donde entra El presupuesto Más caro De la historia 550 millones De dólares Son como 550 millones De Tary Nations Y paréntesis Un momento Algunas que casi La alcanzan Son Jurassic World El reino caído Piratas del Caribe Y Avengers La de Ultron Nada más Para que sepas Y tengas algo De que hablar Pincha inculto Cierro paréntesis Esos 550 millones Se gastaron En traer A los actores Originales Lo que debieron Cobrar esos perros Hacer puros Efectos prácticos Traer a John Williams A hacer la música Y lo que es para mí La mayor decepción El guión Que si no me crees Te lo contará El estilo De te lo resumo Así nomás Y el contador De cosas pésimas Irá subiendo Por cierto Pásenme youtubers De películas culeros Necesito conocer nuevos El es Poe No la caca esa Que sube Chuimain Poe Dameron Que apenas inicia Este viejo random Le da un mapa Para encontrar A Luke Skywalker He ahí La primera cagada Toda la película Se trata de proteger Este mapa Y lo tenía un pinche viejo Que nadie sabe quién es Capturan a Poe Y un trooper negro Piensa Verga Desde pequeño Me han entrenado Para matar Pero creo que está mal Lo que estoy haciendo Me voy a hacer bueno Si a huevo Viva la virgen Y escapan juntos Pero Poe Muere Adiós Poe Que la fuerza te acompañe Aunque después aparece Como si nada A la mierda El negro encuentra A Rey Una pepenadora Que todos los días Buscaba chatarra Para sobrevivir Pero cuando llegan Los malos Se roba una puta nave Enorme Como si nada ¿Por qué no lo hiciste Antes wey? Malardo Pasan más cosas Que al Chileaná Y le importan Hasta que capturan A Rey Y piensa Verga Creo que puedo usar La fuerza wey Lo siento en mi En el corazón No tengo ni puta idea De qué es Ni dónde existe Y no he visto a nadie Usarla Pero creo que puedo Y lo logra Vas a remover Estas ataduras Y dejarás la celda Con la puerta abierta Mientras está Hunter En la resistencia Planean invadir La base enemiga Y resulta Que el verdadero mapa Lo tiene Artuditu Que lleva en modo reposo 20 años Ojo a esta mamada Que nos vamos a burlar Al rato Ya en la pelea final El negro le da batalla A Kylo Ren Un Lord Seed entrenado Que vimos ahorcar gente Con la mente Desmayar gente Desviar balas Y ahora le cuesta El negro No es por ser racista Pero tú me entiendes wey Lo hubiera ahorcado Desde lejos Y ya Pero eso no es lo peor Lo peor es que Rey Quien nunca había agarrado Un sable En su perísima vida Le gana Con esta pésima escena Donde Respira No sé wey Intenta no reírte Y al final Mamá testa Regresan todos a la base Y Artuditu Despierta ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién sabe cabrones? Completan el mapa Para encontrar a Luke Y acaba con esta escena Épica Que le pagaron Solo Por girar el cuello Ahora A pesar de que el contador Está casi casi A reventar Esta peli Está bien Lo verdaderamente malo Son Las que siguen Donde Leia ya puede Volar Y Palpatine Sigue vivo No me chingues Y así Hermanos Terminamos Todas las pelis Que si algo aprendí Haciendo este video Es que